Estimados participantes, les saludo cordialmente y les doy la bienvenida al módulo de automatización de tareas, también conocido como RPA, Robotic Process Automation. Este concepto forma parte de la estrategia de automatización en las organizaciones, el cual genera valor agregado en términos de impacto en el negocio, impacto operacional e impacto financiero. ¿Qué competencia lograrás en el módulo de automatización de tareas? La competencia principal del módulo es proponer soluciones de automatización a partir del uso de la tecnología y la aplicación de herramientas RPA. Esto implica conocer y comprender las principales características y funcionalidades de las herramientas de RPA, es decir, cuál es su límite y frontera, qué me permiten realizar. Asimismo, el analizar qué tipos de procesos se pueden beneficiar más si aplicamos este enfoque de automatización. Este módulo se ha dividido en dos semanas de aprendizaje. Durante la primera semana, vamos a desarrollar como primer tema la estrategia RPA, donde abordaremos la adopción y adaptación de este enfoque en nuestras organizaciones. El segundo tema que vamos a revisar es arquitectura digital, que nos permite visualizar el mapa tecnológico de una organización y qué aspectos críticos debemos tener en cuenta para una plataforma de automatización, entre ellos la seguridad. Finalmente, revisaremos los escenarios de uso, casos de aplicación conocidos en áreas y empresas, donde demostraremos que RPA es una tecnología multiindustria. Se puede aplicar con éxito independientemente del sector. Durante la segunda semana, vamos a desarrollar el tema de selección de herramientas de RPA, donde revisaremos qué criterios funcionales y técnicos se deben tener en cuenta al momento de una evaluación y los pasos que debemos seguir para realizar una selección y evaluación exitosa. Finalmente, como último tema, vamos a revisar el modelo de implementación de RPA, donde identificaremos el ciclo de vida de un flujo automatizado con este enfoque. El esquema de evaluación es el siguiente. Un primer criterio es la evaluación teórica, que consiste en tres actividades principales. La primera actividad es un foro formativo que se llevará a cabo la primera semana, donde tendrá que responder una pregunta en base a una lectura. Asimismo, se tendrán dos autoevaluaciones, que corresponden a la semana 1 y semana 2, respectivamente, donde responderán preguntas relacionadas a las lecturas, videos y material de clase que se les ha compartido. El segundo criterio es la evaluación práctica, que consiste en un trabajo integrador que se realizará en la segunda semana. Para ello, deberán leer y analizar el caso de estudio propuesto y propondrán escenarios de automatización bajo el enfoque de RPA. Asimismo, cabe resaltar que este trabajo es grupal. Antes de desarrollar el curso, me gustaría que analicen las siguientes preguntas. Primero, ¿piensan que la automatización de un RPA conlleva costos elevados? Y segundo, ¿qué procesos considera que son los más adecuados para la automatización utilizando RPA? Primero, ¿pucenemos la automatización de un RPA? Primero, ¿pucenemosultura a un RPA? Primero, ¿porque Factos transformados? Primero, ¿por qué? Primero, ¿por qué? Primero, ¿pucenemos los Animaciones que el problema de la automatización de un RPA? Gracias.